Ibar Rodríguez, abogado, manifestó que la beneficencia pública está cobrando costos desmedidos en los alquileres de los departamentos a sus antiguos inquilinos. Refirió que antes les cobraban 600 soles y ahora les han subido a 1.800 soles, bajo la amenaza de que si no aceptan, deben desocupar los departamentos que habitan. Justamente tenemos, no uno, son varios casos que se está viendo, estoy viendo como abogado, pero uno que ya está judicializado, que es con la señora Anilda Vicenta Cárdenas Rivera. Resulta que mi patrocinada adquirió en calidad de arrendamiento un departamento del cuarto juicio del espirón Arequipa 845, el espirón Arequipa. En el segundo bloque, y donde estaban pagando una mensalidad, primero de 300 soles, se fue subiendo 400, 500, 500, 500, 500, hasta el de base de diciembre. De ahí les quisieron subir a 1.800 soles. Señor periodista, en una ciudad como nuestro pueblo, Puno, si vamos a ver a cualquier entidad privada o cualquier propietario civil, no persona jurídica, ¿cuánto cuesta un departamento antiguo, viejo, como alquiler? No pasa 500 soles, 600 soles, 800 soles. Sin embargo, una entidad pública, dedicada a la beneficencia pública, es decir, a los más necesitados, a los que no tienen casa, a los que no tienen... Están lucrando con esta persona. ¿Y qué pasa? Lo que no rechazo. Tiene contrato, en los contratos que tiene la beneficencia, dice que se tiene que pagar la merced conductiva a la beneficencia mensualmente. Ya. ¿Y lo ha hecho? Lo ha pagado la señora mensualmente. ¿A la beneficencia pagó? Pero ha habido un momento que, como le han querido subir al alquiler, no le han querido recepcionar. Entonces, lo más lógico ha sido que recurra a la cuenta del Banco de la Nación que tiene la beneficencia. Es lo más correcto. El Banco Continental. Y ya es depositado la merced confía mensualmente hasta la fecha. Sin embargo, se le hace una demanda de desalojo por falta de pago. Le manda de desalojo por falta de pago en contra del Banco de la Nación. A pesar de tener al día todos los moches de... Y se les ha estado depositando tan santamente. Y se les ha estado comunicando, que se les ha depositado. Y aparte de eso, hay una penalidad. Y es totalmente abusiva que en una parte del mundo se puede ver. ¿Qué es un pago de penalidad? Que asciende a sumas de 600 soles con... 600 en la merced conductiva. Cuya suma total hacía de 19 en los 800. Supuestamente, desde enero de 2016 hasta septiembre de 2018. ¿Por qué? Porque dice, en la cláusula, que en caso no se deposite la merced conductiva a la caja de la beneficencia pública de Puno, si se deposite al banco, esto quedará como donación a la beneficencia. Imagínese tremendo abuso. Totalmente injusto. A ver, póngase en el pellejo a la señora. Usted como periodista. ¿Qué acción asomaría con tres señores? Yo pienso que haría cualquier cosa, porque es totalmente abusivo. Doctor, la persona que ha arrendado este departamento es la señora Nigla. Sí. ¿Y la señora Nigla le ha dado un poder a quién? A la señora Marimela Redondo Rivas. Ya. Es familiar de la señora. Sí, sí. Vivir en cada ciudadano. La señora por salud está fuera de Puno, la señora Nigla. Va y bien. Ya. Va y bien. Entonces, la demanda de San Lojo, el juez no se da cuenta que las normas abusivas que existen ahí. Inclusive habla con un miembro del directorio, que no es del país, es argentino, y ha renunciado, que dice que esto es un abuso a nivel nacional, bueno, a nivel puro, porque es el único lugar del Perú que hay de esto, es el puro. Existe eso. Sin embargo, hay otros bienes de la vencencia que prácticamente lo usan, han construido, hacen lo que quieren y no nos dicen nada. ¿Por qué? Porque hay corrupción. Hay gente que recibe plata para sacar a uno y va a poner a otro. Desgraciadamente tenemos que hablar así y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en este caso. A ver, conversemos con la señora Maribel. Señora Maribel, ¿qué es lo que ha pasado en realidad? ¿Usted fue a pagar a la beneficencia y no le quisieron recibir porque ya le habían subido el alquiler? No, el contrato era de 600 soles. De 600 soles. O sea, de 450 nos subieron a 600 soles, más del 50% sin decir nada. Y a los seis meses me llamaron para nuevamente hacer otro contrato y me plantearon 1.800 soles. Y con la condición de que sea por seis meses. En seis meses iban a aumentar al 10% y a los seis meses otros 10%, así sucesivamente. Entonces yo dije que no, pues no iba a 1.800 es demasiado, de 600 es más del 100%. Es algo abusivo. Entonces al mes siguiente yo quise ir a pagar y ya no me quisieron atender en la caja. Me dijeron que si quería continuar, que arreglara el contrato con los abogados. ¿Con esa cantidad de 1.800? Con esa cantidad de 1.800. A pesar de que yo les he propuesto tomarlo en anticresis, en alquiler-venta. O sea, se han cerrado completamente. ¿No? Y yo, este... Yo, la señora Nilda y yo pagamos el alquiler. Ella paga un 20% hasta 30% y yo el resto y yo no gano gran cantidad, así que con eso me ayudo. Y como no me recogieron, recibieron el pago en la beneficencia, el momento en que hice el primer contrato después de que me dieron el poder, la señora Nilda, el señor, el abogado me dijo, yo viajaba constantemente a Arequipa. Y le dije, y me dijo que cada, por día iba a pagar un interés si no pagaba el mismo día, ¿no? Entonces le dije, ¿y ahora cómo hago? Y yo viajo a Arequipa y no sé, de repente voy a estar lejos y ¿cómo hago para pagarlo? Me dice, ah, no se preocupe, lo paga desde donde sea, acá está la cuenta en el Banco Continental. Él mismo me dio la cuenta. Le autorizó prácticamente, ¿no? Prácticamente. Entonces yo lo anoté en el contrato, lo anoté con lápiz y el día que me dijeron que no podía recibir, me fui al banco y pagué en el banco y empecé a pagar en el banco. Ya. Es lo que pasó. Ahora, ¿qué está usted esperando? Prácticamente un poco inestable, porque las avianzas que tiene pronto le dicen que lo que paga el alquiler en el banco es una donación, es una preocupación, ¿no? Es algo absurdo, es algo ilusorio. Como una persona, según la demanda, yo soy una persona no solvente. Como una persona no solvente precaria va a tener dinero para hacer una donación. O sea, es algo que no es congruente y me parece algo abusivo lo que están haciendo. Porque, mire, si usted fuera a ver el departamento que estoy ocupando, está bien remodelado porque la señora Nilda lo ha hecho remodelar. Lo ha hecho remodelar desde los pisos ventanas. De hecho, todo lo ha hecho remodelar. Está hermoso. Y sí, como dice el doctor, es por intereses. Han visto que ese departamento está más bonito y han querido darlo a una persona. Tal es que la señora que me ayuda en la casa un día escuchó a una mujer diciendo, ese es el departamento que te quiero dar, pero esa no quiere salir. Entonces, son cosas que da mucho que pensar, ¿no? Y es más, desde que no he firmado el que se llama el contrato con 1800 soles, me han incomodado en la medida de lo posible. Ahora, último, no. Pero yo he hecho arreglar el techo. El techo, cuando yo estaba completamente destrozado, he hecho techar tres, cuatro veces y ellos lo han sacado, lo han destechado, han hecho todo lo posible porque mi departamento esté mal. Y ahora está mal. Es más, cada vez que yo he querido entregar las facturas o las boletas para que ellos puedan reponerme los gastos que yo he hecho, ellos no han querido reconocerlo. Entonces, yo he gastado algo de 3.800 y de repente hasta más porque he hecho arreglar un montón de cosas de ese departamento y ellos no han querido reconocer. Y fuera de eso, han hecho poner unos tanques, han cavado huecos, han inundado el departamento, han hecho pintar varias veces el departamento y todas las veces que lo hago pintar, todas las veces... ¿Lo están hostigando? Ajá. Se inunda, ¿por qué? Porque han hecho poner esos tanques y han dejado mal el techo. Entonces, todo el agua de la lluvia filtra mi departamento. Y para evitar eso, yo lo he hecho techar. Y tengo fotos acá que prueban, el doctor también los tiene. Tengo fotos que lo he hecho techar, me ha costado un montón de dinero hacerlo techar y ese lugar donde están los tanques, se dieron cuenta, creo que a los dos, tres meses me han destrozado, me han bajado todito, todo el techo lo han roto, lo han sacado. Entonces, es una forma de hostigar. Claro. Doctor Ibar, ahora, ¿qué hacemos? Esto está, la documentación que ustedes tienen presentada ante el juzgado, ¿está para su sentencia? Está para mi sentencia, esperemos que el juez con criterio y con vista de documentos. O sea, que por si entra la demanda, en vez de lo que se ha pagado. La demanda es por falta de pago. Entonces, si se ha pagado, no hay falta de pago. No hay falta de pago. Entonces, no puede haber sentencia. Claro. En todo caso, se ha estado cumpliendo. Se ha cumplido, se ha cumplido, se sigue cumpliendo. Ahora, se ha hablado con el gerente, nos dijo, presidente, los documentos que han pagado, que están al día y vamos a hacerlo. Pero el día de viernes fuimos a la referencia y nos dice este señor Pando, el gerente. Sí, dice, lo llama a la hora y dice, se ha dejado un documento. Creo que no se va a poder renovar. Pero ¿por qué? Porque hay un problema que se quieren quedar con las FIAS. Ya son, o sea, que no vienen, no tienen lugar. No, estamos ante una institución pública que debe velar por los menos que menos tiene, por los más necesitados. Entonces, ¿para qué hay beneficencia pública? Que van a ser privatizados. Igual, igual. ¿Qué hacen con el tanto dinero que ingresa? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Hay un asilo de ancianos buenos? ¿Hay un cementerio que está bien arreglado? Todo es cómodo, todo es cómodo. Entonces, si vemos qué hacen, no hacen nada. Y ahora vamos a tomar acciones, no a nivel público, porque acá todo está amarrado. A nivel nacional vamos a tomar. Doctor, ¿cuál sería al final su llamado a las autoridades de la beneficencia pública? Bueno, que actúen con claridad, con justicia. Si se les ha nombrado para que dirija una institución benéfica, que dirijan a la institución benéfica. Hay gente que vive en las medicinas, que trabaja, que gana muy buenos euros, encima de los 12.000, 16.000 soles. Pero sin embargo están pagando 500 soles. A ellos no les dicen nada. ¿Por qué? Porque son autoridades. No voy a referir ni voy a poner nombres. Así es. Poder es decir, pero si usted revisa, va a darse cuenta como el dazo de agua. Doctor, muchas gracias. A usted, señor prevista, muchas gracias por su atención. Y pedimos que lo haga público y también haga desconocimiento a la ciudadanía de esta preocupación que nos tiene no solamente a mi persona ni a mi cliente, sino a todos los usuarios de los departamentos de la medicina de salud.